¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Hoy viernes vamos a ver nuestra última clase de esta semana y pues ya vimos los tiempos de cada nota y cómo se pueden poner en un pentagrama de acuerdo a la fracción que se inicia en cada pentagrama. Entonces vimos los tiempos de cada pentagrama, dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Hoy vamos a ver ahora interpretar esos tiempos. ¿Cómo los podemos interpretar? Pues con palmadas, con cuerpo, chasquido, zapateo, palmada, cuerpo, puede ser cacheteo, como ustedes quieran. Pueden manejar muchos, muchos este, este, ruidos corporales, ¿verdad? Chasquidos, este, cachetadas, aquí en el pecho, este, zapateo, movimiento, ex. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces este, la actividad de hoy viernes para un poquito interpretar, perdón, a ver. Permítame, me hace que puse otra. Entonces, vamos a ver el compás. Cuando agrupamos las porciones tenemos un compás, el compás de agrupamiento de tiempos. Y los compáses más comunes son dos cuartos, el de tres cuartos, cuatro cuartos, cuatro cuartos. Entonces este, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Entonces este, actividad. Van a dibujar en su libreta este pentagrama. Y vamos a aplaudir y zapatear, aplaudir y zapatear a un pulso constante contando hasta dos continuamente. Pero imprime mayor fuerza al tiempo uno. Un, dos, un, dos, un, dos. Cada grupo de dos tiempos se considera un compás. Elige un sonido corporal diferente y hazlo conjunto con tus papás o hermanos al unísono. Al mismo tiempo, la diferencia de sonidos ayuda a marcar el tiempo uno. Pero de todas formas recuerda que debes imprimirle mayor intención. Entonces aquí miren, aquí está el pentagrama que van a dibujar. Entonces aquí sería, este es un, un compás de dos, dos tiempos, dos cuartos. El dos son dos tiempos. Aquí está la línea vertical que nos divide. Entonces son dos cuartos, dos cuartos. Aquí vamos a hacer un solo video, video único y es el que vamos a practicar porque es práctica, ¿sale? Dos cuartos, entonces palmada. Vamos a hacer lo siguiente, palmada, zapatear. ¿Sale chicos? Entonces déjenme parar para hacer la actividad. Entonces sería, este, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿sale? Entonces sería así, ese es el ejercicio porque son dos tiempos. Una negra vale un tiempo, uno, y el zapateo es otro tiempo, dos, ¿sí? Pero hay que marcar más el uno, ¿sale? Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Este ejercicio es, este es porque hay canciones que están en, en dos, en dos tiempos, ¿sale? Como la de Martinillo. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? Entonces ese es, es porque hay canciones que están a, a dos, a dos, dos cuartos. ¿Sale chicos? Entonces esa es la actividad de hoy y practíquenla por favor. Ya después, este, la otra semana vamos a ver la de tres, tres cuartos y la de cuatro cuartos. ¿Sale chicos? Cuídense mucho y nos vemos la clase de la próxima semana. Que se me cuídense mucho.